Gracias Rina, qué gusto saludarle a suplicarle a la diosa Temis. Ante la Suprema Corte han llegado los defensores y el apoderado del río Huapinol porque se han aceptado dos recursos de amparo que estarían liberando a las seis personas que restan. Pero hasta el momento el Tribunal de Ansada y la Corte respectiva no ha hecho el trámite que estaría enviando el recurso ya válido hacia los tribunales de Trojillo para su pronta liberación. Por eso es que ellos han venido aquí a este sector a protestar ante la Corte y exigir la pronta liberación. Escuchemos al abogado Edith Aura. Los defensores de Huapinol recobran su libertad porque hay dos sentencias de la Sala de lo Constitucional que ordenan la libertad inmediata de los defensores de Huapinol. ¿Por qué con este recurso aceptado aún no han procedido a la liberación, abogado? Bueno, eso es lo que realmente no entendemos porque debe haber celeridad de acuerdo al artículo 65 de la Ley sobre Justicia Constitucional que dice que las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional son de ejecución inmediata. Ocho días han pasado y no hay una decisión todavía. Las justificaciones que ponen es que los expedientes se van a través de encomiendas, haciendo a un lado lo que establece la Ley de Procedimientos Electrónicos y por otra parte nos han dicho que los magistrados no se encuentran, que están en otra cosa. Así que lastimosamente hay una violación grave a la libertad física de estos defensores con afectación a sus familias. Exigimos que de una vez por todas dejen en libertad a los defensores de Huapinol. Bien, gracias. El abogado Edith Aura, de manera breve voy a conversar con familiares que han venido aquí que ya son los seres queridos directos. Caballero, ¿cuál es su nombre? Isabel Cruz. ¿Usted es familiar de alguno de los detenidos? Es de Porfirio, el yerno mío. Porfirio es su yerno. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Yo lo que le pido a las autoridades es que les den la salida de estar presos porque no deben nada. Están luchando por el agua y los voces que están destruyendo. ¿Cómo ha sido todo este tiempo para su esposa y para usted como familiar no tenerlo en casa y saber que se encuentra preso? Uno se preocupa porque ellos tienen que mantener y estando presos los hijos sufren. ¿Cómo han estado haciendo sus nietos y su esposa? ¿Quién los ha estado manteniendo este tiempo? Ellos siempre, como ellos trabajan así en la agricultura, pues ellos en que sea con guineo están pasando la familia. Muchas gracias. La voz de la justicia y del sentimiento en este caso, el abogado y sus familiares también exigiendo la pronta liberación de los seis restantes defensores del río Huapinol, que la corte a su favor falló con la admisión de dos recursos de amparo pero que todavía no se procede al trámite administrativo para la pronta liberación. De rodillas ante la diosa Temites, es lo último que les falta. Ellos de todo han hecho ya para que los puedan dejar en libertad. Buen día. Bien, muchas gracias. Gracias, Bridele Bucero.